El objetivo de esta transmisión no es ofender o criticar a nadie en particular. Nuestro único objetivo es compartir conocimientos y puntos de vista sobre el sorprendente arte de la trova. Nada que valga la pena puede ser construido sobre la base de la ofensa o la mala intención. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de vernos y de compartir con nosotros esta pasión por la trova. Algo que hacemos principalmente porque nos gusta y porque estamos un poco desocupados. Hoy se nos creció un poquito la mesa. Por aquí una personita que quiso repetir, estuvo el día de ayer, pero... Vine a ensayar, vine a ensayar, aprovechó. Vino a ensayar, hoy uno a almorzar. Se estaba gozando el niño porque me pidió comida ayer y llamó hoy a pedir comida a él. Es que hay una ley de la vida que dice que el que escupe para arriba, en la cara le cae. Entonces ayer me estaba gozando por la falta de mercado y hoy llamo a pedir almuerzo. Vine a comprobar si sí habían comprado un mercado para niños. Acuérdate que cuando vaya a hablar se le arrima a Juan Felipe. Ah bueno, vine a comprobar a ver si ya había... En la medida que el programa vaya creciendo vamos a tener un micrófono para cada uno, una cámara para cada uno. Esa es la idea. Hoy un nuevo patrocinador. ¿Sí? Claro. Ah, claro. Aprovechame y lo saludamos. Aquí está una persona muy querida por el gremio de la trova. Hola, Giovanni López, muy buenas tardes y muchas gracias por venir. Gracias, don Bealdo. Un saludo a todos los que están ya conectados al programa, a los compañeros de la mesa. Y bueno, vamos a divertirnos hoy y vamos a tratar de aportar lo que más se pueda sobre la magia del cerebro aplicado a la trova, que es más o menos el interés que tenemos ahora. Muchas gracias. Bueno, ya saludamos a Cocolizo y aquí tenemos a Juan Felipe Salazar, que es una de las jóvenes promesas de la trova. Muchacho que ya viene con un proceso muy interesante de Cocorná. Sí, señor. De Cocorná. No, Aldo, muchas gracias por la invitación y a los que están ahí pendientes de las cuatro sácticos. Y a Juan Felipe, pues, como yo había dicho al principio, en la primera transmisión del trovar, es muy importante porque Juan Felipe es profesor de trova en Astrocol. Entonces, ya por aquí estuvo Elías, que es el profesor de Entrobemos. Esperamos que vengan Heruda, que es el profesor de Marinilla, que vengan Chele, que vengan todos los que trabajan enseñando, porque sabemos que nos pueden aportar mucho a todos. Bueno, tenemos un programa muy carnudo. Vamos a analizar la que es considerada para muchos la clasificatoria de la muerte de esta fase del festival, porque, por cuestiones del azar, muchos de los buenos trovadores que tenían opción de llegar a la semifinal quedaron en esa clasificatoria que, para acabar de ajustar, nada más tenía tres cupos. Entonces, tenemos un programa muy, muy, muy carnudo. Esta clasificatoria se llevó a cabo el día domingo en Tutucán. Y ahí participaron los trovadores Pichingo, Camándula, Anchele, El Coplero, Llanero, Yostimar, Manuel Duque, a quien le decían Culebro, Cuchilla, un joven de apartado, Gallinazo, Platón, que resultó para muchos la revelación de la clasificatoria, Lamparita, Reina, la única reina del Festival Ciudad de Medellín, el Repetido, que es hermano del gemelo. Seguramente alguno se confundió cuando vio al Repetido y dijo, pero es que este ya trovó o no, es que este es el gemelo del gemelo. El Repetido es el gemelo del gemelo. Madera, que también es rey nacional, Rayo y Rayo. Y para acabar de ajustar de esta nómina, se había bajado, se había quitado... Cason. Cason. Y huevo se quitó el sábado. Imagínense, ¿qué hizo? Entonces era muy, muy complicado. Empecemos por contarles, ya leímos la nómina, ahora vamos a presentarles el jurado calificador que estuvo ese día, que estuvo conformado por Camilo Patiño. A ver si ustedes los conocen más que yo. Este primero es Camilo Patiño, que es el cantante de La Toma. ¿Alguno de ustedes escucha música de La Toma? He escuchado algunas canciones, pero no... Yo no. Ahora, le aclaramos a Cocolizzo que La Toma no es de tomar aguardiente, bueno, porque sabemos que Cocolizzo es un gran admirador de Argemiro Maravilloso. Y de una toma de un grupo armado. Sí, no, no. La Toma es un grupo muy importante de Medellín. Yo sí lo he escuchado, pero realmente no he mirado la música. Él es Camilo Patiño, el primero. El que ven... ¿Cómo lo decimos? Oscaldito, digámoslo de frente, así. Pero si está viendo, sí, eso sí lo escucho mucho. Bueno, estaba también el gamo Estrada, que es el gamo no necesita presentación. Ha sido, pues, del Convo de la Trova desde hace muchos, muchos años. Fue jugador del Deportivo Independiente de Medellín. Y este último que ven de sombrerito es Jairo Quinzón, que es el director de Acción Impro. Que debe ser entonces un especialista en teatro, pues, puesto que está ahí en Acción Impro. Y el último que ven ustedes ahí es León Felipe Duque, que es el veedor del festival. Es como la voz del festival, que está ahí como para recordarle a los jurados cuáles son los lineamientos del festival, cuál es el reglamento. Entonces, él es como la voz del festival ahí. Entonces, este fue el jurado calificador, que le tocó la dura tarea de calificar, como les dije al principio, lo que para muchos era la clasificatoria de la muerte. Y yo creo que hasta ahora sí ha resultado ser la más complicada de calificar. Para empezar, yo les propongo que les propongo es un decir, pues, porque finalmente yo soy el que manejo el computador. Entonces, decir que yo les propongo es que lo vamos a hacer. Es que lo vamos a hacer. Les proimpongo. Les proimpongo. A ver, quitemos esto de aquí jurado. Listo. Les propongo que vamos a ver primero lo que opinó la gente sobre quiénes debían pasar a la segunda ronda. Luego miramos quiénes fueron los eliminados. Hacemos el contraste y miramos un par de tandas de esa primera ronda. Entonces, esto dijo la gente pasada la primera ronda sobre los trovadores que a su juicio debían seguir en el festival. A ver, a ver. Viene por aquí. Pichingo, gallinazo, caballo. Yo veo fijo ahí a Pichingo, que es un trovadorzazo. A caballo. Y también por ahí veo asomándose mucho a este muchacho de apartado. Creo que es Cuchilla, lo está haciendo muy bien. Lamparita, gallinazo y camándula. Lamparita, gallinazo, pasa Pichingo y pasa Camándula. Vi muy bien a gallinazo, muy bien, muy buenas ideas en el tema impuesto. Vi muy bien también a un trovador como Madera. Son caballo, anchele, gallinazo, Pichingo, Madera y pronto Manuel Duque. En mi concepto cinco eliminados, que son repetido, gallo, platón, Cuchilla y Lamparita. Y tengo un empate para salir un sexto. Ese empate sería entre anchele y el llanero. ¿Y el resto pasan? Y el resto pasan. Más fácil pasar ocho y más fácil sacar seis que... ¿Que pasar ocho? Sí, que pasar ocho. ¿Cómo es el plan de tiempo? Muy conocedor, muy conocedor. Sí, sí, se ve que... O sea, mi papá dice que es más fácil sacar seis y se clasifica ocho. Entonces, bueno, entonces los eliminados fueron Camándula, Anchele, Cuchilla, Lamparita, Repetido y Rayo. De lo que ustedes se acuerdan, ¿alguno de estos seis le vieron como de pronto posibilidades o nivel para haber pasado a la siguiente ronda? Yo vi de pronto muy cercano a Camándula, pero es que la verdad es que los ocho que pasaron también apretaron mucho. Incluido Anchele tuvo una buena presentación, pero en verdad los ocho que pasaron apretaron. Yo Anchele lo vi bien. Realmente Anchele estuvo bien. Yo creo que a Camándula terminan cobrándole una rima de Hep. Sí, a Camándula tuvo una troba en que rimó, encontré con Hep. Exacto, yo creo que ese es el error al que se pega el jugado y termina cobrándolo con la eliminación. Pero Camándula era uno de los que estaba bien ahí, parejo como para entrar o salir. Sí, yo realmente también vi muy bien a Anchele, sobre todo por la tanda de tema impuesto que la vamos a ver. Veamos, aprovechemos para saludar a la gente que nos está saludando, porque hay una persona que no lo... ¿Quién es este loquillo Jadinson? ¿Ustedes lo conocen? Es que Anchele vive. Anchele. Dice que Camándula es muy feo. Este joven, es que loquillo Jadinson, que yo no sé quién es, no lo identifico, dice que Camándula es muy feo, pero muy buena persona. Pregunta que Anchele vive, bueno, ya conectó también nuestro amigo Manicomio, Santiago García, está saludando a mi papá, sí señor. Mire quién se conectó, tortas con que sí. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! El patrocinador debe fiscalizar que sí, lo metan en el programa. O sea que si ve que de pronto la señal se está yendo es porque hay gente conectada en el wifi de la casa. Está Jaime Ortiz, nuestro amigo bocadillo, la pulga, Jonathan González Montoya, John Jader Marín, nos saluda, nos felicita por la iniciativa, muchas gracias. Gracias, gracias a Dios esto está creciendo bien, ya saben que pueden compartir para que mucha gente los vea, suscribirse al canal de Facebook, al canal de YouTube. Victorino, saludos, saludo Julián. ¿Ya le dio comida al niño? Sí, ya el cocolizo que le prometió ya le trajo. Entonces, bueno señores, ya saludamos por aquí a la gente. Entonces vamos a ver de esta primera ronda, yo creo que la tanda más destacada y les vamos a contar por qué cuando termine la tanda es esta entre caballo y el paisita. Y enseguida les cuento por qué creo yo que esto fue una tanda para destacar en este momento. Primero, muy buenas tardes, mi amigo Jovan Mejía, salud y hasta gente hermosa en este precioso día. Sin importar el solazo que está haciendo ahora, al frente tengo a mis fans y mi musa inspiradora. Y se lo quiere llevar y no es por mamarle gallo para sacarle una cría en África a este cebrayo. Rico ver la plaza llena, que no quepa ni una aguja, quiero pedir un aplauso para Tola y Pamaruja. Yo me pienso ir con usted a conocer mil colchones, siempre y cuando esté afiliada fijamente a Colpensiones. ¡Imagínese a caballo en un safari paseando, tirado en el serengeti y con usted rastrojeando! Me voy para el serengeti con la katana más buena, el problema es que mi esposa me mira como una hiena. La esposa suya es muy brava y a veces buenas personas, mas no la va a extrañar tanto porque allá hay muchas leonas. Me pienso ir de sombrero, de poncho y también con quimbas, si usted es la reina leona, mucho gusto y yo soy Simba. Yo me voy a ir con ella, necesito que le explique, porque si no corro el riesgo que me roben pa' Manrique. Rica la raza morena, los creadores del rap, pero es que el nieto de ella es el negro del whatsapp. No se me lleve a caballo, porque él es un colombiano, para que no lo compare con el portento africano. Pero regreso a lo mío, con ella me siento full, quédate vos con la negra, voy por la sombrilla azul. Tío. Sí, por eso lo habíamos elegido, porque esto es algo que queremos resaltar, que nos puede ayudar mucho a todos los trovadores. Y es ese concepto de tratar en tema libre, de cuajar rápidamente un tema y desarrollarlo. Porque miremos que no es casualidad que los dos clasificaron a la siguiente ronda. O sea, es un buen negocio para los dos. El diálogo de cada tanda siempre va a ser un gran negocio para los dos Aldo, lo hablábamos justamente ayer. Es marcar una diferencia con respecto a otras tandas que no pueden o que no logran cuajar un tema. O simplemente cogen el tema y a mitad de la tanda se desvían. El uno porque quiere pedir aplausos o ganar fanáticos, o el otro porque quiere ya buscar pelea. O porque siente que está perdiendo la pelea, entonces se quiere ir por otro lado. Se quiere ir por otro lado y lo que terminan haciendo es una tanda que empezó con un tema bien planteado, que empezó a subir, termina perdida. O otra opción. O que ninguno de los dos pudo terminar y encajar bien. O otra opción es que de pronto uno de los dos lleva un camino preconcebido y quiere imponerse sobre ese camino, el otro no lo está dejando y se quiere quedar y pierde la tanda. Porque no deja que fluya. ¿Qué dice el amigo Giovanni? ¿Tiene algún apunte, alguna pregunta? Primero escuchándolos a todos porque a mí básicamente lo que más me inquieta y lo que más admiro de los trovadores es ese... Primero yo miro el arte como aficionado. El tema de la repentización sigo insistiendo. Primero porque el cerebro me encanta y es el juguete preferido de mi estudio. Ver el arte y la ciencia de la trova me parece genial. Pero yo me inclino más es por observar el manejo de las emociones y el control del enfoque que tiene un trovador en la tarima, ¿cierto? Que ahorita miraremos a lo largo del programa cuando sea pertinente ver de pronto en qué momento un trovador debe aprender algunos trucos. No solamente para hacer esas controversias sino también para poder entrar en calor. Porque una cosa que yo noto mucho en los trovadores es que en la primera ronda no entran preparados adecuadamente de manera cerebral. Entran muy fríos. Lo hemos hablado en todas las transbicatorias que van que la primera ronda normalmente es muy floja. Es casi que una ronda perdida. Así es. Pero es por desconocimiento del funcionamiento del cerebro en muchos casos. Y es en una ronda en donde sobresalen uno, dos trovadores. Máximo tres. Sí, por lo general. ¿Y por qué no nos dice una Giovanni qué se recomienda para que el trovador caliente a esa primera ronda? Aprovechando que estamos hablando de la primera ronda. Bueno, lo primero es que, a ver, lo que pasa es que uno de los temas fundamentales es que, primero, hablar en público, y es un tema que muchos trovadores desconocen. Lo primero es que hablar en público es el segundo miedo más grande del mundo. Y esto es por clasificación. Entonces, el exponerse ante los demás dispara en el cerebro, no voy a entrar en términos más neurocientíficos, pero dispara algo que genera que en la corteza prefrontal, esa parte del cerebro, que es la encargada de crear, que es donde están creando esos versos, se bloquea el cerebro cuando se dispara la amígda, la que es la encargada del miedo. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer en esos casos? En todos los deportes, los deportistas siempre deben calentar antes de entrar a la cancha. ¿Y calentar cómo? Podría calentar un trovador de manera muy práctica. Muy práctica. Lo primero es que tiene que poner a bombear la sangre en el corazón, es decir, tiene que comenzar a hacer ejercicio cardiovascular. Saltar 10 minutos en el baño antes de entrar a la tarima es muy poderoso. Esa es una. La otra es que hay que trabajar la respiración, porque entonces es donde se queda sin aire por el mismo miedo. Entonces, hacer ejercicio de respiración profunda y brincar 10 minutos antes de entrar a la tarima hace que el cerebro caliente la sangre y genera una mayor fluidez a la hora de construir el verso. ¿El famoso tomo en dos, suelto en cuatro? Más o menos. Más o menos. Ahí se sabe. Muchos trovadores ya nos hemos beneficiado de estos consejos de Giovanni desde hace mucho tiempo. A mí me ayudó mucho en este festival, el Nacional del 2012. Y sé que otros compañeros se han beneficiado. O sea que, párenle bolas a este señor que lo que les va a contar hoy nos va a servir mucho a todos. De esa primera ronda, ah bueno, vamos al tema impuesto. Yo creo, ahorita que mencionamos los eliminados, entre ellos estaba Anchele. Yo creí que de pronto Anchele le iba a dar para pasar a la segunda ronda, porque si bien no hizo un tema libre muy sobresaliente, sí creo que hizo con gallinazo la mejor tanda de tema impuesto. Para mí, en el tema de hoy, pues tuvo dos tandas muy buenas. Esta de Anchele y gallinazo con el tema la ignorancia y la del sacrificio que fue entre caballo y madera. Entonces, vamos a ver esa tanda de Anchele. Yo creo que hay trovas muy buenas ahí para que terminemos de analizar esta primera ronda. ¡A los niños el estudio deben de darle importancia para que un día no mueran sumidos en la ignorancia! Y diga, ¿quién va a querer a un ignorante suicida si es un tipo que nunca supo valorar la vida? Ignorante aquí nosotros, voy a decirles por eso, porque llenamos de ineptos los palacios y el congreso. Ignorante el personaje que en una forma concreta es capaz de asesinar por la simple camiseta. Y ahí me van a perdonar, más también es ignorante aquel que se toma un ron y luego está ante un volante. En eso tienes razón y que tomemos conciencia, porque es que el licor conduce solamente a la violencia. E ignorante también es esa mujer que aborta, porque es que la vida es vida, sea larga o sea corta. E ignorante también, se lo voy a hacer saber, hombre es aquel sinvergüenza que le pega a una mujer. E ignorante es la mujer que no ama a un leal te quiero, e ignorante es un amigo traicionada por el dinero. Si adecuemos la ignorancia y le aconsejo también, regalémosle a los niños una patria que esté bien. Le suplico que bajemos a Iván Duque del poder, porque eso es un ignorante que gobierne una mujer. Y si lo quiere bajar, hay algo más importante, hay que bajar esa Uribe, porque ese es el ignorante. E ignorante también es el que le gusta beber, y a las tres de la mañana va y le pega a su mujer. Muy parecido a una de Cocolillo, pues en una final. ¿Cómo la vieron pues? Bueno Aldo, con esa tanda, yo creo que de ahí me escucho perfectamente. Con esa tanda, yo creo que ratifico que realmente Anchele podría pasar a la ronda de los ocho. Yo creo que manejó un buen tema. Además de eso, mira que responde una de las troas de gallinazo con la de que hay que bajar esa Uribe, que ese es el ignorante. Independientemente de la posición política, a lo que nos referimos es esa que contestó en tema impuesto. Yo le valoro una idea, por ejemplo los troas son muy dados, en un tema meternos a darle duro a los políticos. Y Anchele como dice, los ignorantes somos nosotros que llenamos de ineptos al Congreso. Le valoro esa idea mucho. Una gran troa de gallinazo también, la de porque aborta, porque la vida sea larga o sea corta. Es una muy buena troa también. Por aquí, este joven que no logramos identificar quién es, que sea identificar como Loquillo Jedinson, hace una pregunta que Giovanni le puede contestar. Dice, si cardamomo salta antes de subir a trobar, podría ganar un trobar. Bueno, vamos a contestarle a ese personaje, ¿quién es ese Loquillo hombre? No lo sé, a mí me suena ese nombre. Suena, suena el personaje, un saludo muy especial a ese personaje, no sé qué. Pero antes que nada, un saludo especial a Julián Vázquez. Quiero contarle, está Julián Vázquez, el campeón panamericano de Villar Juvenil. Está conectado con nosotros en este momento. Un saludo para Julián. Bueno, mira, para Loquillo. Bueno, lo hizo en broma, pero fue muy divertido y tiene mucho sentido la pregunta de Loquillo, porque se puede prestar para eso. No, para uno poder lograr destacarse en cualquier campo, en el campo que sea, se necesita una combinación de ingredientes. Entonces, por supuesto, el talento es muy importante. Entonces, si una persona carece del talento, ¿cierto?, por mucho que brinque y por mucho que haga técnicas cerebrales, pues no le va a alcanzar. Entonces, uno en la vida necesita tener talento y hay que pulir el talento, porque también lo que pasa es que la gente no pula el talento. Pero Cardamoco tiene el talento. Claro que sí, lo que pasa es que lo hace muy divertido, pero sí, hay que combinar talento con una buena preparación, que por eso dicen que el talento no es suficiente. Y Loquillo, por ejemplo, que lo hace de manera de broma, Loquillo es un ejemplo contundente de que uno se tiene que preparar en la vida, ¿cierto? De que si uno tiene un talento, pero uno no lo pule, entonces se queda corto. Entonces, ¿qué? Tener talento, pulir el talento, que eso requiere disciplina y sacrificio, y por otro lado el trabajo mental. Entonces, la diferencia de la parte mental es cuando se están competidores del mismo nivel. Cuando hay trabajadores del mismo nivel, al mismo barrazo, la parte mental sí cumple una parte de diferenciación. Vean al que llegó por aquí ya, ya es famoso ya. ¿Qué va a decir? Hola. ¿Ah? Hola, hola. Va a ser una trova hoy. ¿Ahorita? Saluda a la visita. ¿Esta visita qué? ¿Esta visita qué? Pues siempre la digo, de las palabras que yo digo, que no, que buena, que canto un sillón. Bueno, bueno. Bueno, a ver si usted no nos haga perder el hilo. Si volvieron mierda a cardamomo o no. Bueno, para cerrar este tema. Oiga, ya nos echamos casi dos horas del programa, ya por ahí me dijeron que no lo hiciéramos tan largo. ¿Cuál es el problema? Que a nosotros nos encanta. La gente sigue conectada. Facebook no nos cobra alquiler. No cobra por minuto. Vamos, porque ya pasamos a la semifinal del festival. Entonces, nada, pues ya hagámosle. No, esto igual no tiene como muchos tines potenciales. Realmente no haya mal. Venga, pues falta un ratito. Bueno, para cerrar esta primera ronda, les quiero, quiero mirar con ustedes los temas. ¿Qué tan homogéneos estuvieron en las palabras de la primera ronda? Se los voy a ir leyendo. Ustedes me dicen, ¿duro o suave? ¿Listo? Los temas fueron, ¿esclavo? ¿Tiene? Sí, se deja. ¿Comedia? También. ¿Se deja? ¿Sacrificio? También. Se deja mucho. Yo creo que es el que más se dejaba de... ¿Cambio? ¿Cambio? No, yo creo que la que más daba para hablar era esa. ¿Cambio? Cambio. Éxito. Por ser una palabra en drúgula. En drúgula complica un poquito. Pero mejor, porque es que incluso cuando se nos presentan palabras o temas que podemos rimar, nos cierran y nos podemos arrimar y arrimar. Yo creo que le favorece al trovador. Sí, me gusta porque que no rime es perfecto porque lo obliga a uno a crear una idea desde arriba. En la clasificatoria mía me tocó una palabra con la que me bloqueé, entonces lo único que hice fue rimar y rimar y rimar con esa palabra. Que fue liberación. Exactamente. Si usted no se acuerda, yo sí. Ignorancia. Pues no ignorancia, pero el tema, es un otro tema. Ignorancia se deja. Ignorancia se deja. ¿Y duda? Sí. Sí, estuvieron bien. Aunque por ejemplo me llama la atención en esa de éxito, un dato aquí anecdótico del tema éxito que fue para lamparita y rayo, de esa tanda no pasaron los dos, no pasó ninguno. Del resto de las tandas pasaron de a uno, me refiero a los que hicieron los temas, pasaron de uno, del tema del sacrificio y del cambio pasaron los dos, que me parece que eran dos buenos temas, entonces creo que los temas, los buenos temas sí le pueden ayudar a uno a hacer una mejor, un mejor trabajo. Mientras yo llevo a Gabriel, allí a que era muñequito para que nos deje hacer esto tranquilos, los voy a invitar para que veamos la encuesta de la segunda ronda. Eso nos va a marcar como una tendencia de lo que vamos a analizar y dónde pudo haber estado la polémica en esa ronda, sobre los trovadores que clasificaron y bueno, vamos a ver, dónde está, está por aquí, aquí está. Aquí está. Entonces vamos a ver la encuesta sobre los trovadores que a juicio del público debieron, bueno, ya quedamos claros, en que a la segunda ronda pasaron el Coplero, Yostimar, el Paisita, Madera, Platón, Gallinazo, Manuel, Caballo y Bichingo. Vamos a poner dentro de la encuesta de los trovadores de estos ocho, a juicio de la gente, quiénes eran los tres que merecían haber pasado a la ronda del diablo y por consiguiente a la semifinal del festival, porque recordemos que esta clasificatoria apenas daba tres cupos. Entonces vamos a ver qué dice la gente y ya nos metemos en la segunda ronda a analizar qué pasó. ¿Listo? Bueno, no, la selección de las parejas y de los temas. Platón, Caballo y Bichingo. Me parece que Fijo pasa Caballo y Manuel Duque. Bueno, para mí los tres son Manuel Duque, Gallinazo y Caballo. Veo muy fijo a Caballo, me pareció Manuel Duque muy bien también, veo excelente a Platón, ese pelado ha sido la sorpresa hoy. Muy apretado no, yo veo muy firme a Caballo, vi trobar muy bien a Platón, veo a Gallinazo, veo a Manuel Duque y veo a Pichingo. O sea, ahí me sobran, ahí me sobran cuántos, no, pero esos vuelos. Es que vi más firmes, Caballo, Pichingo y Madera y Lodo, pero me gustó Madera. Platón, Pichingo, el Paisita y cuarto el Caballo. No, para mí pasan Caballo, Gallinazo y Pichingo. Los tres míos son Platón, Caballo y Pichingo. Platón, Caballo y el tercero está entre Manuel Duque, Pichingo o Gallinazo. El mismo se entrevistó. Es decir, la gente no quiere hablar. El mismo se dio los cuatro. Y somos muy recursivos, aquí somos muy recursivos. Bueno, pusimos primero la encuesta porque eso nos marca como ya una tendencia para analizar las tandas que vienen. Sí, de los que más o menos la gente ya ve también. Yo lo que percibía ya, porque si vamos a hacer el ejercicio de calificar, les voy a entregar de una vez la planilla a cada uno, para que hagamos el mismo ejercicio de ayer, que ya por ahí una persona me escribió esta mañana, me dice que tiene un software más o menos con algo similar a lo que vamos a manejar aquí, que puede ayudarle mucho a los jurados. Aquí no es que pretendamos inventar el agua tibia ni decir que tenemos el método de calificación, sino que estamos haciendo un ejercicio creativo para tratar de ser más precisos. Entonces, lo que yo veo, lo que percibía ya es que mucha gente veía a Platón entre los tres. Enseguida vamos a revisar las tandas en tema libre, en tema impuestos. Yo, Aldo, perdón, yo personalmente veía muy bien a Caballo, yo creo que Caballo era fijo, o sea, estaba más que claro que Caballo, por trova, por actitud, por ideas, estaba fijísimo en la final. Platón tuvo unas tandas muy, muy buenas, tanto la libre con madera, como la tanda de pie forzado. Con pichingo. Con pichingo. Ambas fueron muy buenas, yo creo que los dos clasificaban ahí, y ya el tercero era... El tercero, pues, sí podía ser ahí, estaba complicado, pero... A ver, a continuación vamos a analizar todas las tandas, porque se nos hace muy extenso. Mire que ya llevamos más de media hora, apenas vamos a entrar a esto que ya vamos a ver seis tandas de trova. Bueno, hay tres trovadores que creemos que no entran en la discusión de esos ocho, porque cometieron errores muy evidentes, muy evidentes, sobre todo en el pie forzado, que fueron madera, el paisita y el conclero. Hubo errores ahí muy marcados, y creo que para todos, la mayoría era muy evidente que ellos no estaban en la conversación. Claro que ni tan evidente para el señor y para el de... Sí, para Daniel y el otro señor, pero bueno, todo el mundo tiene derecho a opinar. La conversación estaban Manuel Duque, Gallinazo, Pichingo, Platón y Caballo. Esos cinco, más o menos, veíamos que ya tenían que salir tres cubos. Entonces, vamos a ver las tandas donde intervienen ellos, y vamos a hacer el ejercicio de calificar, como lo hicimos ayer, que es, a una trova sobresaliente, son cuatro tipos de trovas, a la trova sobresaliente le ponemos dos puntos, a la trova buena le ponemos un punto, a la trova regular no le ponemos, y a la trova mala, que es un error, pues es evidente, le ponemos menos uno, o sea, le quitamos un punto. Entonces, antes de meternos a analizar las tandas de tema libre, yo les pido que por favor me ayuden a saludar la gente que nos está escribiendo, por aquí está Vitorino, ¿de qué sabor es esa pizza? Bueno, no es ninguna pizza, este libro es una joya que hace algún tiempo me regaló un buen amigo, cuando estábamos trabajando en una emisora de la ciudad, para festejar los 50 años de la Feria de las Flores. Incluso aquí, pues va a ser complicado encontrar, pero aquí hay unos trovadores, creo que aquí está la crán, bueno, ahorita la buscamos, hay trovadores hablando pues, este libro dedicado a la Feria de las Flores, es bien bonito. Y este trofeito ya saben que lo ponemos de escenografía, porque estamos hablando del Festival Ciudad de Medellín. Ayúdenme a saludar gente. Por aquí vemos a Juan Gonzalo Benítez, Silvia Echeverri, jurados de diferentes festivales, también pendientes, bien. David, David Lumas, está también, ¿qué más? Está Cacao, gallinazo. Edwin Ocampo, Tejada, dice Sam, loquillo dice que si ya Vitorino está eliminado, es el rey del sarcasmo. Alejo Pareja, también. Galileo, Pichingo, hay muchos conectados, 46 conectados. Bueno, entonces vamos a ver la primera tanda de temas libres, que será entre Madera y Platón, donde vamos a mirar sobre todo el desempeño de Platón. A ver, estamos mirando Manuel Gallinazo, Platón Madera, aquí está. Vamos a mirar sobre todo el desempeño de Platón, pues por lo que les contamos, que ahí fue donde estuvo como parte de lo que mucha gente consideraba que él debió haber pasado. Entonces es lo que vamos a repasar, a ver qué tal le fue a este joven que yo de entrada le digo, este pelado tiene un, no sé si este año, pues yo creo que ya por ahí nos contaron que de pronto sí va a estar en la semifinal, porque hay una trovadora que... No nos contaron, nos ha confirmado. Ah, bueno, está confirmado que el Lady, que había clasificado a la semifinal, no va a estar. Entonces ahí se abre un cupo y el primer suplente sería Platón. Es una muy buena noticia porque realmente lo hizo muy bien. Entonces, pues lo importante es que pasó. Sí, terminó pasando. Esta mañana hablaba con alguien que me dijo, es que el... Hablando también del fallo de ayer, que decíamos, pues que veíamos a Juan Felipe entre la ronda del diablo. Entonces me decía, es que el orden de los factores no altera el producto, altera a la familia del trovador, pero no el producto. Pero no creas algo, también es muy motivante para un muchacho de estos entrar a pelear una final en una nómina que para todos era como la nómina... Sí, del grupo de la muerte. Sí, o sea, y un muchacho de estos meterse y no meterse por suerte, sino que hizo las cosas muy bien y llegar a pelear con ellos también es muy motivador. Muy gratificante. Vamos a ver a Platón Amadera en esta tanda de Tema Libre en segunda ronda. Ya me tocó con Platón, saqué todo el fundamento, que esta será la tanda, la tanda del pensamiento. Acá sí toca apretar y ponerle de raquera, prepáreseme papito pa' que nos demos madera. Aquí sí toca apretar, con sobra la discreción, verso, verso, paso a paso y con toda perfección. Hay que tener perfección, porque uno acá se aferra y si usted es la madera, yo soy una motosierra. Usted es una motosierra, de esas bonitas muy bellas, que al forjar esta madera, la cuchilla se me amella. Pero es que usted está vacío, como todos hoy lo ven, yo noto que a esta madera se la comió el comer. Vacío no estaré nunca en medio de estas montañas, pues yo tengo un cuerpo propio que está lleno de entrañas. Dice que está lleno de entrañas, hoy me dice el compañero, también soy de la montaña, soy un fino montañero. Es un fino montañero, que la gente lo respete, porque usted tiene esa herencia del asado ni el machete. Del asado ni el machete, de la mula ni la alegría, porque soy un descendiente, un hijo de la rieguía. De Santioquia, que aquí vibra, de Santioquia, que en la vez, que no necesita cuaro y que vive en embriaguez. Y yo también me he embriagado, la que historia se acumula, me tome los aguardientes sobre el lomo de una mula. Veo que se los tomó, como ahora lo ha confesado, y se vino al festival, oliendo mal y enguallao. Oliendo mal y enguallao, dizque se vino Platón. Me vine como un paisa, pero oliendo a cagajón. Muchas gracias. Ahí estaba pues, Platón, Madera, vayan sumando ahí señores, ahorita damos el veredicto. Por lo pronto, si tienen alguna anotación sobre lo que acabamos de ver. Bueno, yo veo ahí en esa tanda a Platón, él plantea la tanda, a hablar justamente sobre el apodo de madera, y por ahí tratan como de desarrollar todo el tema. Él tiene unas respuestas muy muy buenas, la de, me gusta mucho la trova de me tomen los aguardientes sobre el lomo de una mula. En lo personal, es una trova muy buena para mí. Y mira que empezando la tanda, cuando le dice que le va a dar madera, hace algo que hemos estado recalcando, y es seguir esa misma línea. Entonces, pues dijo que le dio comejen, que era una motosierra, es eso. Es tratar de irse por un hilo, porque ahí es como la minería. Cuando uno encuentra una veta, hay que seguir por ahí, porque por ahí hay oro. A madera, acá le apunté un, una palabra que no le entendí, enguayado, 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 enguayado. Se le iba larga. Y se le iba, y se le iba larga. Sí, señor. Bueno, vamos a mirar entonces, la segunda tanda sería Gallinazo y Manuel. A ver, Manuel Gallinazo, Tema Libre, por aquí está. José y Álvaro. Habíamos hecho aquí algo para quitar estos comerciales, pero son rebeldes. Bueno, vamos por aquí. Entonces vamos a ver a Gallinazo y Manuel Duque en Tema Libre. Con el patrocinio de mi señora que nos trajo. Ponque, sí. Ponque, sí. Ponque, sí. Paso mi amigo culebro, que patrobar es un rey. Mas la gente quiere oír al negrito del paté. Yo aquí haciendo un esfuerzo, pa' que el susto no se note. Y pa' acabar de ajustar, me echan un negro grandote. Me echan un negro grandote, que tiene tremenda voz. A mí no me tenga miedo, solo de María, mi Dios. En sentido figurado, porque a mi Dios le doy fiel. A mi derecha yo tengo, el arcángel San Gabriel. Y aunque yo no tengo nada, una cama tú la tengo. Que me refleja el lugar tan humilde donde vengo. Pero que es humildad, de mí ahora la razón. La humildad no es la pobreza, la humildad es corazón. La humildad es escuchar a la madre y a la abuela, saborearse un buen puñuelo y con un agua panela. La humildad es darlo todo y a veces hasta no toca. Para alimentar a un pobre, sacar el pan de la boca. Pero humildad también es tener inteligencia, vivir en un barrio humilde y no estar en su violencia. Humildad la que yo tengo y a la cual hoy me alegro, tan bonito que yo soy y trovando con un negro. Humildad la de mi madre negra que amo y te quiero y que me dijo que nunca me suerza por el dinero. Y es que la madre suya es hecha con poesía, esa negra es puro amor, también es la madre mía. Entonces si así es la cosa, ya deje de hacerme huya, soy un negro tan humilde que la madre mía es suya. Si me la va a regalar, que haga acto de presencia y con una salvaguardia que también merece herencia. Bueno, yo ahí Aldo, ahí me gusta que después de la segunda trova empiezan a acoger el tema de la humildad. Cada uno como a definir en su opinión qué es la humildad. Gallinazo tiene una trova muy buena, la de humildad es escuchar a la madre y a la abuela con lo de la guapanela. Culebro también tiene un par de trovas muy buenas, acá se las apunté. Pero en un verso se va el verso así, y a veces hasta no toca. Por decir nos, dice y a veces hasta no toca. Gallinazo incluso. Ahí cambia el sentido del verso, el hecho de poner el no en vez del nos. Gallinazo incluso tiene una falla igual en el último verso de una trova donde dice, creo que es la ciudad, algo así como la parte de donde vengo, el de no le cabía en un verso. Y él dijo, no sé qué es la parte donde vengo. Le queda faltando el de para poder que la oración sea correcta. Giovanni, hasta lo que ha visto, algún aporte, algún apunte, una pregunta. Pues no, sí, de pronto más. Puede ser aquí las veces de aficionado. Sí, sí, de hecho ese es como el papel que quiero jugar hoy, porque es que cuando se escucha a ustedes en los otros programas, para el que es conocedor de la trova, pues muy interesante lo que ustedes están hablando. Pero una persona que se conecta por primera vez al programa se queda con muchas dudas, ¿cierto? Por ejemplo, preguntar, ¿por qué razón en un momento descalifican a un competidor con una trova? ¿Cuál es la razón de que una trova no fue buena y la otra sí? ¿Cómo califican ustedes cuando una trova es buena y cuando es sobresaliente, por ejemplo? ¿Cuál es el tema? Muy buena pregunta. Bueno, lo primero es que la parte técnica básica de la trova, digamos, para que una trova sea sobresaliente, en mi concepto, debe cumplir primero con los requisitos básicos técnicos, que son rima perfecta. Métrica. Métrica, la métrica, un segundo verso que tenga que ver con el tema. Cuando hablamos del segundo verso, es que sí, es que encaje en la idea que está manejando y no... Que no pierda sentido, que no esté el verso suelto. Un ejemplo extremo de lo que es un mal segundo verso es, me lo dijo Don Ramón... De una manera bonita. De una manera... Esos son muletillas, que es lo que uno utiliza como para apoyarse. Mi querido compañero. Mi querido compañero. Y más allá de eso, ya superada esa parte técnica para que una trova sea sobresaliente, debe ser una idea que a mí me genere alguna emoción, ¿cierto? Que a nivel artístico, a nivel poético, me diga algo interesante. Por ejemplo... Voy a poner un ejemplo de la trova que publicamos hoy de Platón en una sección que tenemos ahí en la página de Facebook. Y es que ponemos en un cuadrito como una trova pues emblemática, pero no sé si la tengo por aquí. Vamos a ver. Pero decía como... Mujer no se lea al marido. Mujer no se lea al marido, yo se lo hago saber. Yo se lo hago saber. Porque cuando un hombre cambia, cambia, pero es mujer. O sea, manejó una idea que para mí es brillante, porque hizo un juego de palabras y hizo una cosa que realmente es divertida. Hay sorpresas. Hay sorpresas. Ok, perfecto. Muy bien. Y una trova buena es la que cumple con los requisitos técnicos, pero como que no pasa de lo evidente. Que es una rima básicamente. Sí, o sea, el rimo y una idea que cumple, pero cumple, pero no va más allá. Ok. Regular tuvo un errorcito pequeño por ahí y malas y tuvo un error grave. Ok, cuando se queda corta, se queda larga, cosas así, como ustedes explican eso de larga corta. Me preguntaba alguien que estaba viendo el programa, me decía, ¿qué es eso de larga corta? Explícanos eso, hay gente que no sabe. Es que cada verso debe tener una métrica. Nosotros lo llamamos el octosílabo, porque cuando la última palabra de ese verso es grave, son ocho sílabas. Por ejemplo, trove, trove, compañero, son ocho sílabas. Pero si fuera, si la última palabra fuera acuda, se contarían solo siete sílabas. ¿Sí o no? Yo se lo vengo a decir. Yo se lo vengo a decir. Por ahí una sinalefa. Una sinalefa. Una sinalefa. Me voy para Bogotá. Tiene siete. Pero Bogotá es aguda. También todo haría en si el verso es agudo o es grave. Si es agudo o es suficiente de sílabas. Y si es... ¿Cómo es una...? Por ejemplo, Coccol hizo que es especialista en una trova larga. No, no, no. 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 O un verso que diga más peligroso que un chocolate crudo. Eso es. Es un verso larguísimo. Vamos a disparar por aquí. A ver, hombre. A ver, hombre. Alguien pregunta que si a mí me habían traído una para aprender a ser jurado, dice Mauricio. Dice Camándula. Sí. Camándula, hombre. Hombre, todavía la entrada de mi líder falta. Es algo que Aldo tiene en mente para que mi líder nos ayude. Ahorita, más adelante, vamos por partes. Es que los arreglinos son muy desesperados. Bueno, esta gente de esos pueblos de allá son muy desesperados. Y eso que no toma café Camándula, ¿por qué le genera ansiedad? ¿Usted me lo ha hecho? A la tía de la trova. Bueno, es que estoy buscando un mensaje, pero es que se me perdió. Yo creo que había sido Vitorino que está diciendo que en guayao, que fue la palabra que usó madera, es como una... Por aquí creo que fue Vitorino. No, se la leía a Culebro. ¿Fue a Culebro? ¿Qué dice? La palabra en guayao es de los guayos o botas que usan los campesinos. Sí. Pero es que viene... Ahí no me cabe esa palabra. Es que viene de una... Esa trova de gran. Esa respuesta, o sea, que le da a una idea que da Platón sobre el trago. El trago entonces no creo que se esté refiriendo a eso realmente. Bueno, a ver a quién más saludamos aquí para que sigamos adelante. Cata, es bueno los aportes que están haciendo mi líder para quienes no lo conocen. Sí, ese ya es el apodo de Giovanni. Mi líder. A usted, Giovanni trabaja con grandes empresas del país. Grandes de pocas. No vamos a decir los nombres para no hacerlos... Para no poner en peligro la vida del artista. Pero allá en las empresas donde él trabaja le pueden decir, doctor Giovanni, lo que sea. En el gremio de la trova es... Mi líder. Mi líder. Así es, así es, así es. Entonces, vea, acá está... A ver, saludemos rápidamente. Yamil Cuervo, don Giovanni, usted que es jurado, por favor, sáqueme de la duda. Ustedes como jurado, ¿qué tanto influye la bulla del público a la hora de calificar? Total. Pues él no es jurado, pero... Pero total, eso tiene una implicación notoria, de hecho, porque todos los jurados, y ese es un tema que he hablado con los reyes en todos estos años que los conozco, el jurado siempre tiene unos vicios de subjetividad. Es imposible, y eso ha sido uno de los temas que hemos tocado con todos ellos, de que es muy complicado pretender que un jurado siempre va a acertar a la hora de elegir un rey, por ejemplo. Entonces, el público sí tiene una connotación profunda, porque el cerebro de los jurados también es emocional. Y entonces, al jurado también influye la emoción del público. Entonces, por esa razón, un público que esté cargado a la luz de un trovador puede incidir profundamente. Ahora, si a eso lo acompaña una repentización importante, una genialidad de momento, eso va a incidir profundamente en la nota. ¿Qué fue lo que te pasó a ti cuando le ganaste, por ejemplo, a Pucheros en una noche genial, el público también? Éramos 5.001 contra 1. Así es. Venga, y yo le volteo la pregunta. ¿Cómo hace uno para trovador cuando la gente no lo aplaude para no descomponerse emocionalmente? Cuando aplauden es al otro y a uno no. Sí, eso es, bueno, te lo voy a explicar corto, por eso estoy en una explicación larga de lo que hemos trabajado tantos años. Una de las principales sería que los trovadores aprendieran por una buena vez a no seguir rivalizando entre todos. Porque es muy curioso que nosotros, los fanáticos de la trova, nosotros lo que queremos es ver esas famosas controversias que uno anhela como los ancestros de un trovador. Lo que uno nota en el mundo, en el gremio de la trova, es que entre todos hay una rivalidad marcada y escondida a lo más extraña, en donde todos quieren ser mejor que todos y en donde el ganar en una noche lo hace creer que él es el mejor, cuando no es cierto. El ganar una competición de una noche implica muchas consecuencias. Una de ellas es que un jurado, por ejemplo, esté de manera objetiva en una noche, situación que no se presenta en la mayoría de los casos. Lo otro es el creer que porque yo gano, yo soy mejor que los demás. Entonces, ni el que gana es mejor que los demás, ni el que pierde es el más malo. Bueno, mi líder, ahí tengo antes de seguir ahí otra pregunta que yo sé que muchos en cierto momento nos la hemos hecho. Ah, usted se la ha hecho. Ay, Aldo, por Dios que sí. No, la pregunta, yo también me la he hecho. Ah, yo creí que la ha hecho mi líder. Y es como no dejarse caer cuando se llega al error. O sea, muchas veces estamos en la mitad de una tanda, se nos va una rima, se nos va una trova larga y el cerebro inmediatamente se perdió. Entonces, ya como que siente que no puede levantarse nuevamente y el otro sigue derecho y usted nada más está pensando en que se equivocó y que ya perdió. Sí, a ver, eso va empatado con la pregunta que hace Aldo y es de cómo cuando el público está en contra de uno. Pues yo que soy conferencista he vivido todos esos mismos miedos porque yo también me la había parado en público. Y como les decía, el segundo miedo más grande del mundo es hablar en público. Entonces, digamos que brevemente, porque después lo iremos trabajando, generalmente asociado con el tema de que los trabajadores siempre quieren ser mejor que los demás, y eso es un tema que yo he hablado con todos en pequeñas instancias, es de quitar el ego del juego. Sería un trabajo importante para todos los trabajadores. Lograr trabajar, eliminar el ego de la competencia y entender que tienen que entregar un talento que Dios les ha dado y que muchos han cultivado al beneficio de unas personas que como yo somos miles, que queremos simplemente un momento de distracción. Entonces, si uno lograra disfrutar la trova, como disfrutan los grandes villaristas que disfrutan la competición por disfrutarla, entonces ayudaría muchísimo a que primero no vean el que yo soy mejor porque te gano a ti. Hombre, simplemente tuve una mejor noche, pues yo no soy mejor que vos. Hay trovadores que, por ejemplo, en la élite de la trova ya están caracterizados que son los mejores, pero si tiene una mala noche, otro le va a ganar. Entonces, si a otro le ganó no es porque él sea mejor que él, es porque en una noche, los primeros 10 del ranking, el que esté mejor mentalmente esa noche va a a granar. Sumado a lo que hemos hablado, de contar con la suerte de que el jurado no sea de manera, que de manera descarada le vaya a quitar un título, porque también tenemos que contar, entendamos que el jurado es subjetivo y que ha sido un tema de conocimiento del público, de todos los amantes de la trova, que los jurados que se deslienen en Colombia no son los más preparados. Entonces, se necesita también corregir unas cosas que después hablaremos más adelante en el otro bloque, hablar de las innovaciones que habría que hacerle a un festival nacional de la trova, asumiendo que ya la ciudad de Medellín en el 2000, en el 2005 ganó el 2013, perdón, sí, se ganó el premio a la ciudad innovadora del mundo. Y uno se pregunta por qué entonces si el festival comenzó en el 2005, 8 años después se gana la ciudad de Medellín, el premio a la innovación, por qué no se ha innovado el formato del festival, que es un tema que tengo yo y que hablo en nombre de muchos comosos de la trova, que voy a hacer ahorita unos aportes más adelante a ver qué me dicen ustedes, ¿no? Listo, entonces vamos para cerrar estas tandas que estamos analizando en la segunda ronda en tema libre. Les recordamos que hay dos tandas que no vamos a analizar porque estamos enfocados en los trovadores que pues estaban metidos como en la disputa porque hay tres pues que cometieron como errores muy puntuales y yo creo que ellos mismos entendieron que eso los había sacado de la pelea. Entonces, vamos a ver esta entre Pichingo y Caballo que son dos de los que estaban directamente involucrados en la pelea por esos tres cupos para la semifinal. Para mí es todo un honor, trovar en el festival, como en el programa tuyo, un inédito rival. Yo pa' qué quiero un caballo en esta presentación, si caballos tengo yo, como dice la canción. Los caballos que yo tengo, de una vez se lo explico, son para riar mi ganado, no para riar mi duérmelas de rico. Usted no es un agrandado, pichingo aunque tome noni, con la estatura que tiene no le alcanza ni pa' poni. No me alcanza ni pa' poni, pero escuchen un susurro, es el anda de la cara. caballo, pero piensa como burro. Soy doctor de la de Antioquia y escúcheme este regaño, si me va a tildar de burro es por cuestión de tamaño. Eso es lo que dicen todos, pero hasta le suena feo, porque le muestran la burra y solo encuentra el banqueo. Se la está de caballista, pero solo es un gamín. Acomódese el sombrero y guardese ya la crín. Yo no soy ningún gamín, en lo suyo me entrometo, y si es que quiere ganar, hágalo con más respeto. Perdón por decirle así, que al respeto yo te falle, no vuelvo a decir que a mí sos habitante de calle. Se la está por el gimnasio, por lo que me está mostrando. Tiene muy bonito el cuerpo y la cara, ¿para cuándo? Con gusto yo le respondo, el doctor Jovan me guía, con lo que me gane aquí, me hago la cirugía. Yo tenía un cuerpo bonito, así me lo diseñaron, era mejor que Maluma, pero un día me hackearon. A ver, se está escuchando lo que piensan de las trovas. Bueno, vamos a ver. Hablemos de las tandas. A mí me parece muy buena esta tanda, y desde ahí se ve, o se empieza a ver, la clasificación de caballo. Se mostró muy, muy, muy bien. En esta tanda le conté cuatro trovas sobresalientes. Sí, yo le conté tres. Yo también le conté tres. Yo la puse como buena, pero estuve ahí muy cerquita. Bueno, la del salchichón de Zenú, que es una trova muy buena. Luego viene la de habitante de calle. Muy buena respuesta. Por ahí utiliza la rima del pony, también es diferente, es de valorar también, muy recursivo. Y Chingo, a pesar de ser un trova tan cómico, es que lo admiro por su rapidez en encontrar el chiste. Él es un trova demasiado cómico, las encuentran muy, muy rápido. Lo vi defendiéndose, pero como sintiendo el rigor de caballo también. Como que el caballo estaba libre, estaba en lo de él, estaba clarito. Sí, es que cuando a uno le meten varias seguidas... Claro, se siente. Y a todos nos ha pasado, pues eso no es... Como cuando en el boxeo le meten a usted el primer golpe y lo cogen contra las cuerdas, pam, 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 pam. Es muy difícil usted reaccionar. Así es. Fue una muy buena tanda. Sí, pero en general la gente ahí se divirtió. Esta ronda realmente fue muy pareja. Vamos a ver entonces el segundo pie forzado, que es el de con... No, perdón, el primer pie forzado, que es con gozo y felicidad. Pichingo y Platón. Pichingo y Platón es con gozo y felicidad para que avancemos entonces con esta ronda y miremos... Hagamos una comparativa aquí de lo que nos dio a nosotros. Entonces nos vamos... Hoy vine a componer versos y hacerlo con calidad Y disfrute el festival con gozo y felicidad A mi hija le he enseñado el mundo y la realidad O sea que puedo morirme con gozo y felicidad Siempre hay que ser muy humilde y tener honestidad Pa' poder vivir la vida con gozo y felicidad Yo era un hombre campesino y al llegar a la ciudad Entré con maleta al hombro con gozo y felicidad Cuando uno busca a Dios se declara en hermandad Y así puede ser feliz con gozo y felicidad Respetemos al abuelo ante la tercera edad Pa' que este pueda vivir con gozo y felicidad Escoja bien sus amigos, elija bien su amistad Que ellos te enseñan la vida con gozo y felicidad Mi mujer era mi novia antes de ser amistad Y ahora la tengo viviendo con gozo y felicidad Pero uno siempre en la vida debe decir la verdad Para que la gente vea con gozo y felicidad ¿Por qué no violan los niños siempre a una temprana edad? ¿Por qué arruinan en ellos con gozo y felicidad? Siempre ayudo a los demás y lo hago con bondad Porque me llena la vida con gozo y felicidad El campesino no deja la finca por la ciudad Porque a diario ve la cumbre con gozo y felicidad Les voy a contar que yo me gocé la pubertad Pasaba solo en el baño con gozo y felicidad No lo voy a criticar, esa es una realidad Me acompañó una revista con gozo y felicidad Gracias Bueno, esperamos que ustedes estén haciendo ahí también La tarea en la casa de calificar Y ahorita nos cuentan a ver para ustedes quién eran, quiénes eran A ver quién va hablando ahí ahorita Bueno, yo quiero señalar algo que vi por ejemplo Le aviso primero, Platón uso un tercer verso en una trama de Para yo estar feliz o quedar feliz con gozo y felicidad Ese conector es redundante Sí Feliz con gozo y felicidad no queda bien como conector Y pichingo hace una de mi mujer era mi novia antes de ser amistad Y ahora vivo con ella con gozo y felicidad Ahora la tengo viviendo ¿Puedo por ejemplo una trama de esa que me está hablando es buena, regular o mala? Regular, para mí sería regular La de la esposa sería regular Y la del conector regular Pues si no conecta No conecta No conecta Tampoco sería un error tan grave Simplemente una redundancia Entonces no le podría tampoco quitar un Como ir a quitar un punto, no La última trova de Platón es muy buena Muy buena La de la pubertad que pasa en el baño es muy buena Y hay una trova que hace pichingo que si les pido a ustedes me expliquen Que yo la verdad yo en medio de que yo no soy pues constructor Yo la sentí, la escuché raro Esa que hace de los niños violados ¿Cómo es la cosa? No conecto Ah no conecta El tercer verso no Es una idea muy buena Es más, cuando él la inicia yo más o menos alcancé como a ver hacia donde iba Y era una muy buena idea Pero al final creo que puede ser que se desconcentra o no Se le va el conector Se le va el tercer verso Entonces no conecta No conecta y la trova Y es lo peligroso en un pie forzado Incluso uno en un pie forzado a veces A veces ganan la tanda Algunos trovadores que lanzan ideas buenas No sobresalientes sino buenas Pero van seguros ¿Cierto? Sin error Lo que pasa cuando uno trata en un pie forzado a hacer una trova muy sobresaliente Es que si a usted se le llega a desarmar el conector Se le llega a olvidar cualquier cosa Ya la idea ni siquiera ni siquiera queda bien para el pie forzado Un solo conector le daña la idea Que no esté Entonces si usted la trata a hacer muy sobresaliente pero se le va Es como si no hubiera hecho nada Entonces es lo riesgoso en el pie forzado Yo creo que más importante que memorizar la idea es memorizar el conector Antes de tirar la trova El se debe ir más que claro Más que la idea Si en el primer programa hablamos mucho sobre la técnica del pie forzado Porque los trovadores estamos acostumbrados a pensar A hacer un proceso mental en el que primero pensamos Oiga mi líder usted que es un aprendiz de la trova también Los trovadores estamos acostumbrados a un proceso mental en el que pensamos el final de la trova Luego pensamos el segundo verso y nos vamos con eso Y vamos armando en el camino El pie forzado implica Ya tenemos el final de la trova Entonces primero pensamos el segundo verso que es la rima Y luego tenemos que pensar el tercer verso Como vamos a darle a eso hilo Para que no quede mal conectado Lo que acaban de dar los muchachos Entonces implica hacer ese cambio profundo En el software En el sistema operativo del trovador Y eso se ve claramente en que los trovadores Más veteranos les cuesta más el pie forzado que los nuevos Porque los veteranos ya lo dijimos en el primer programa No estamos acostumbrados a ensayar Y esto se corrige desensayando Haciendo conciencia de ese error Ok señor ¿Cuál sigue ahí? Nos escribe nuestra amiga Eli Corrales Que es una gran fanática de la trova Y anda por estos días un poquito lejos Pero nos dice que le gustó mucho la trova De que Platón pasaba en el baño con gozo y felicidad ¿A qué le gusta la esabi? A Alejo pareja Oiga pregunta Alejo pareja ¿Cuando hablan del conector se refieren al tercer verso? Si Claro que hay veces Aldo Cabe señalar que No siempre el tercer verso es el conector Lo general de todos los trovadores Es que un pie forzado sea el verso conector Pero hay trovadores que tienen En algunas trovas La conciben o la crean de manera diferente Que el verso conector puede ir en el primero Desarrollando la idea hasta abajo Si O en el segundo Regularmente La generalidad es el tercer verso Que también nos saluda Oscar Vasco Que estuvo ayer por aquí Aldo Está muy bien secundado hoy Si Tengo muy buenos secuaces por aquí Santiago García Tremendo caballo Si Yo creo que caballo estuvo muy bien Muy bien Desde la primera ronda Estuvo muy contundente A caballo A caballo se le vio algo Que yo no se lo había visto Antes Y creo que Que el jurado también se deja llevar por eso Y es Que desde que arrancó Mostró las ganas De quererse meter a la semifinal O sea Fue el que llegó con más ganas El que le dijo al jurado Bueno Yo no he pasado Yo me voy a meter Hoy Va a ser hoy Y el día en que me meta Pero eso me da mi lugar A una pregunta Que tenía hace tiempo Y es Si la regularidad pesa En una ronda de estas Es decir El hecho de que un trovador Venga muy bien Desde el principio Eso le puede Eso puede ser Digamos un punto invisible A la hora De tomar una decisión De que pasa o no Porque hay otra concepción Y es que pasada la ronda Se borra y todo Por ejemplo Usted Confianza No dice Hombre vengo bien Entonces esa regularidad Lo ayuda a uno A potenciarse Cuando uno no es tan regular Uno viene con En la cabeza Como No he podido despegar No he podido despegar Y eso termina tal vez Amarrándolo a uno Yo me refiero al caso concreto De que un trovador Venga muy bien toda la noche Y cometa un error Por allá En una última trova Si el jurado de pronto dice No pero es que venía muy bien Desde atrás Yo creo Que pasada la ronda Todos deben quedar en ceros Yo creo que depende algo Depende O sea Un poquito para acá Un poquito para allá ¿Por qué? Porque Si el trovador está bien Durante Durante todo el festival En Depende En el momento En que necesite De esa regularidad En caso de un empate Yo Yo en caso de un empate Entre Giovanni Y Aldo Pero resulta que Que Giovanni viene con una Regularidad muy buena Y vos viniste a sobresalir En esta última Yo me voy por Giovanni Es que lo tuyo fue un chispazo Él viene Ese tema es bien interesante Para discutir con jurados Porque están las dos posibilidades Pues muy claras Y de hecho eso es lo que Volvemos a lo mismo Que es lo que implica Cuando no hay una Cuando no hay No se aclara bien Cuáles son las reglas del juego O cuáles van a ser los criterios De evaluación de un jurado Es de donde vienen las injusticias Entonces un trovador Viene con una regularidad Bien marcada Y de pronto alguien Que ha venido colgado Cometiendo errores Y demás Sale con una genialidad De un momento Entonces dicen Pero por qué carajos Este que estaba también De un momento lo eliminaron ¿Cierto? O por qué no pasó Yo diría personalmente Que es muy difícil El caso en que se dé De que un trovador Viene muy mal Muy quedado Muy quedado Y solamente en un chispazo Logró superar a un regular Es muy difícil Por lo que yo decía Si sea La verdad es un lobo Muy complicado Y mire Yo le hago el paralelo Con el fútbol Hay equipos que juegan mal Todo el partido Debregan a defender Son metidos debajo del arco Y en la última jugada Pin, pin Un contragón Pepán, gol Que jugó bien El Ajax En la última Champions League O que se ven tirados En el primer tiempo Y en el segundo tiempo Salen dos o tres goles Yo digo Eso hace parte Como del De la competencia ¿No? O sea Que uno hasta la última tanda Todavía tenga chico De una genialidad Y voltear un fallo Pero Es virtud Del que logra Hacerlo Pero también es defecto Del que Cuando tiene sobre las cuerdas Al Al contrincante No lo logra Acabar No queda Como el UFC Por ejemplo En mi caso personal Si yo tengo un Aldo Bullián Un Coco Liso Un O unos trovadores Que uno sabe Que son geniales Si yo tengo la oportunidad De tenerlos bajo O sea En las cuerdas Y yo no los logro matar Y les doy alas La culpa fue mía De que en algún momento Ellos resuciten Porque yo sabía Que ellos en cualquier momento Me podían voltear la tanda Si yo no los Alcanzo a acabar También es defecto mío Bueno eso es como el UFC Entonces que sería muy bueno Pues dejar estos conceptos Al toro Se están observando Y que tal que se Se pudiera generalizar Entonces el concepto De que si una persona Viene regular Pero no logró matar el toro Como tenía que ser Pues entonces que no se tenga En cuenta la regularidad No simplemente Aldo Aldo pone mucho Aldo Aldo es muy Pone ejemplos Ya sea analogía mucho Con una faena Con los toreros Y es lo mismo Usted tiene el toro Pero no ha logrado matar Y él con un solo cacho Lo puede matar Le mete un cuernazo Y chao Entonces eso es Ahí fue culpa del torero Que no logró matar el toro Yo también veo difícil Que un toro Que viene Sí Muy parejo Caiga O sea La veo muy difícil No No tan difícil Como que Bueno Carmelo en el festival Ciudad de Medellín Que casi se gana No venía muy bien En la ronda del diablo patino Pero Pero es que Yo pensaría Que es algo psicológico O sea Ahí pasa algo En lo que nos puede ayudar Perfectamente mi líder Porque Porque Carmelo Por público Por público Y por actitud Carmelo estaba sobrado Pero cuando llega A la final Y se encuentra Con un Con un par de toros Primero Ahí Dos toros Como los que se encuentran En la final Y segundo Verse en donde Tal vez No se visualizó Ahí el cerebro Sí, sí, claro, claro A todos nos pasa Lo que pasa es que Volvemos a lo mismo O sea, el tema del miedo Que es un tema que requiere Pues muchos programas Ir tocándolo a lo largo De todo esto La gente desconoce Lo que es una experiencia nueva Para un trovador Es lo que se llama Ir cogiendo Categoría Y jerarquía Ustedes ven que A los jugadores nuevos En los equipos Los ponen a ahogar Los últimos 15 minutos De un partido Para que él vaya cogiendo La experiencia Y vaya sintiendo La adrenalina Que se requiere En las grandes finales Entonces de pronto En este caso de Carmelo Es esa experiencia Que tiene que ir viviendo Ir cogiendo la experiencia De perder mucho Para poder ganar Puede que lo de Maturana Ahorita caiga como cajón Pero es válido A los que yo le he hablado En los años En el mundo de la trova Se los he dicho Y todos han visto que es verdad O sea, no siempre se va a ganar No siempre se va a perder Y es natural Aprender a perder Para aprender a ganar Porque como lo más normal Es perder Que eso no lo frustre Y simplemente Vivir experiencias Estar en ciertos festivales Requiere vivir la experiencia Entonces es vivir experiencias Para ir acumulando Que le permitan luego ganar Por eso lo tocaremos Dos pies más adelante Bueno, nos faltan dos tandas Para terminar de analizar Esta segunda ronda Esta que viene a continuación Es entre Manuel y Caballo Que en el análisis que hicimos Son rivales directos Porque estaban peleando Por un cubo De esos tres Entonces el pie forzado Es en forma de corazón A una dama que yo quiero Encima de mi colchón Encima de mi colchón Yo le regalé una rosa En forma de corazón El domingo con la dieta Mejor hice la excepción Y me compré una galleta En forma de corazón Mi madre que me educó Mi madre que me educó Con vehemencia y con tesón Ella me dijo palabras En forma de corazón Mi esposa es mi sustento Es mi vida y mi ilusión Y penetró en mi alma En forma de corazón Mi padre me maltrataba Mi padre me maltrataba Fuerte con el cinturón Y me dio los correazos En forma de corazón La muchacha en el gimnasio La muchacha en el gimnasio Trabajaba con tesón Quería tener los glúteos En forma de corazón El arriero de esta tierra El que olía cagajón El diseñó las montañas En forma de corazón Observen bien ese tifle Observen con atención Si por la mitad Si por la mitad lo parten En forma de corazón Jesucristo fue el Mesías Murió en la crucifixión Derramó gotas de sangre En forma de corazón Soy trovero y doctor Tengo doble profesión En el sombrero la trova En forma de corazón Yo soy trovador estoico Respeto la tradición Y mis trovas van al aire En forma de corazón Como en el mundial de fútbol Hago la comparación Yo hago el bar con mi esposa En forma de corazón La verdad que yo me asusto Para la presentación Pero el susto se convierte En forma de corazón No me gusta la chunchurria Yo mejor busco otra opción Que me den tripa de baja En forma de corazón ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Eh... Bueno, Aldo Eh... De esta tanda Cada uno... Cada uno tiene dos... Dos trovas muy buenas Sí Pues se calificó aquí cada uno Dos como sobresalientes La de... Una de caballo Es más que sobresaliente La de... Los glúteos Que va al gimnasio Que quiere tener los glúteos En forma de corazón Esa es muy buena Muy, muy buena trova Y la de culebro La de... De ramos gotas de sangre En forma de corazón Muy bonita Es una trova muy bonita Eso como para... Para resaltar La tanda estuvo Realmente para mí Muy pareja Ambos Me dan aquí exactamente El mismo puntaje Sin embargo... Sin embargo... Yo tengo por un punto Eh... A caballos Eh... Encima de... Pero los dos son muy alto puntaje Si no... Por ejemplo... A mí... Personalmente... A mí sí me da más alto... Manuel que caballo Y explico por qué... Porque... Caballo primero comete... Comete en dos trovas el mismo error En una trova no le quito el punto Pero en la otra que es inmediatamente Después de esa... Por reiteración sí se lo quito el punto Es porque... Él no logra meter el conector Simplemente lo deja ahí al aire Y es por ejemplo... La primera trova es la de... La del tiple... Cuando ven el tiple... Y si lo parten a la mitad... En forma de corazón... Él... Él tendría que... Haber dicho un conector posible Para eso es... Si lo parten queda... O sea... Le faltó el queda... En forma de corazón... Inmediatamente después de esa trova Él hace otra trova Donde le falta ese conector... O un conector... Entonces... Es una reiteración de un mismo error... Sí... Ahora... Esto nos da pie para... Para decir algo... Es que miren... Si nosotros aquí... Con toda la tranquilidad... Viendo... Y ahora... Tenemos diferencias... En el... Ahora imagínese un jurado allá... Que no tiene la oportunidad... Y que tiene que decir... Rápido... De algo no me queda mi duda... Y es de la buena fe... Tanto de la organización del festival... Como de los jurados... Porque yo he tenido la oportunidad... De hablar con la mayoría... Y... Son grandes personas... Son gente realmente buena... O sea... A mí no me cabe... No es que... La menor duda... De que si hay... De que si hay una diferencia en el fallo... Sea por motivos diferentes... Y es muy difícil algo... O sea... No nos... No nos ponemos... Aún... De acuerdo... En un 100%... Nosotros... Y estamos... Y ya escuchamos el festival... Y lo estamos volviendo a ver... Y lo estamos volviendo a ver... Y aún así... No nos ponemos de acuerdo... Y... Y... Y la verdad es que... Pues... Yo no creo... Yo no creo tampoco... Que un jurado... Un jurado... Sea el que sea... Vaya... Y mire la nómina... Y diga... Aquí está... Fulanito de tal... Y yo voy a ir... A no déjalo pasar... Es muy difícil... Pues... O sea... Un jurado... Que no está metido... No... Pues no está... Los 365 días... Compartiendo con usted... Ni... Ni usted ha tenido un problema con él... O sea... Es muy difícil... Que un jurado... Vaya y diga... A fulanito de tal... Lo quiero... Quiero impedir que pase... Muy... La verdad... Es muy complicado... Eso... Parece que estamos teniendo problemas... Aquí... Con la conexión... Bueno... Ahí volvimos... Ahí volvimos... Eh... Les agradecemos... Eh... Cuando se vaya la señal... O pase algo... Nos... Nos lo hacen saber... Para solucionar el problema... Técnico... Entonces... Bueno... Vamos a ver... Si les parece... La última tanda... Para que entonces... Demos... Como los resultados... Que tenemos aquí... Igual... Que nos escriban... Ahí por el chat... Quienes... Debieron haber sido... Para ustedes... Los tres clasificados... Mira... Se está yendo... Se está yendo... Pero vuelve... Se va... 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 Sí... Se va... Se va... Vamos con la última... trich, le cayó la gota fría. Mi viejo baja en el mundo, se opera con armonía, y pa' todos los versantes les cayó la gota fría. Cuatro años sin volver, pero hoy se me cumplió el día, a todos los trovadores, le cayó la gota fría. Al festival le faltaba, mi chispa y mi picardía, por eso es que aquí llegó, le cayó la gota fría. Yo amo mucho a mi mujer, es mi amor y mi alegría, cuando llega a la vecina, le cayó la gota fría. Se desglosa el sentimiento, sentimiento que tenía, por el amor de una hembra, le cayó la gota fría. Quiero la paz pa' Colombia, que es tierra que da alegría, y ojalá la guerra llegue, le cayó la gota fría. La guerra no es cosa buena, ni cosa de simpatía, con el proceso de paz, le cayó la gota fría. Uno va a ser una droga mala, como esa anterior mía, y la gente pensará, le cayó la gota fría. Si se equivoca el llanero, de tan lejos que venía, la gente también pensó, le cayó la gota fría. Como soy un gallinazo, voy a abrir el ala mía, y a este pobre guameño, le cayó la gota fría. A este pobre gallinazo, le envenené la comida, al probar el alimento, le cayó la gota fría. El que busca prostitutas, por placer y por fría, luego le pega anuncia, le cayó la gota fría. Bueno, le cayó la gota fría. Les pedimos que nos confirmen si nos están viendo bien, porque aquí en el computador mío me registra que hay como unos cortes. Entonces, ¿cómo es la troba de cuervo? Al jurado en esa tarde le falló la ortografía. ¿Cómo va a escribir sin tilde? Le cayó la gota fría. Y él la escribe sin tilde, también. Y él la mandó. Le parece una belleza. Saludos, hombre, cuervito, saludos. Bueno, Aldo, yo, por ejemplo, ahí el coplero y gallinazo cometen el mismo error. Vienen construyendo en plural, y al caer al pie forzado, el pie forzado le cayó la gota fría, es singular. Y ellos vienen construyendo en plural, cometen el mismo error cada uno de a una troba. Por ejemplo, a todos les cayó la gota fría. El coplero guameño sí dijo, les cayó. Error. Pues porque primero cambia el pie forzado, segundo la construcción es mala. Y gallinazo no cambia el pie forzado. Sigue, le cayó la gota fría, pero de todas maneras la construcción viene mala. Y hay otra troba de gallinazo, donde él dice de la novia a la novia mía, cuando llega la vecina le cayó la gota fría. El pie forzado está en pasado y él habla en presente. Y ahí atrás toca los tiempos. Él debería decir, cuando llega la vecina le cae la gota fría, pero como el pie forzado no es, pues la construcción no queda. Además, yo creo que de esta ronda de pies forzados, ese era el más difícil. Sí, sí, tiene un nivel de dificultad. Era digna, grande y soberana, en forma de corazón y con gozo y felicidad. Yo diría que el más potable, por decirlo en términos taurinos. En términos sanitarios. Con gozo y felicidad, el más duro le cayó la gota fría y en forma de corazón, digna, grande y soberana, lo veo como la misma dificultad. Muy parado. La dificultad. Bueno, como vemos que hay unas fallas, por eso que yo le estoy preguntando, la transmisión está bien. Pero en Facebook sigue de corrido. Oiga, se acaba de unir don Orlando Velázquez, hombre. ¡Suegro! Se acaba de unir don Orlando. No, pero no lo dije, bueno. Se preocupó Giovanni. Esto lo borramos, esta partita lo borramos. Evite, evite. Un saludo muy especial para don Orlando, un saludo muy especial. Ahí se conecta Carolina también, muy bien. A propósito. A propósito. Bueno, hombre, esta gente... Ay, hombre, aquí me consigue plata, pero me pasa muy bueno. A ver, ¿qué hacemos? ¿Damos el fallo de una vez a ver cómo lo tenemos o qué? A ver, vamos a preguntar a la gente en Facebook. Bueno, pongamos algo mientras sumamos y le preguntamos a la gente, le preguntamos a la gente, para ustedes, ¿quién debe haber sido los tres después de revisar otra vez esta transmisión? Bueno, como les dijimos ahorita, parece, igual falta la conmemoración oficial, pero tengo para indicar que Platón sí va a estar en la semifinal, porque Leidy, que había clasificado, no va a poder estar en la semifinal, entonces queda un cupo y el primer suplente es Platón, por ser el único cuarto de las clasificatorias. Porque, como lo dijimos, esta clasificatoria apenas daba tres cupos. Entonces, les voy a proponer que veamos, antes de que usted nos den los fallos y de nosotros dar, el de nosotros, una invitación que nos hace nuestro amigo Pimentón para un festival de la trova que va a haber en la Feria de las Flores. No se nota ni nada, estoy aquí haciendo tiempo, ¿sí o no? Una invitación que nos hace nuestro... Ah, no, pero estoy enredado con eso. Les voy a poner... A ver... Están aquí... Esperen si era, tengan un poquito de paciencia... Por aquí está. Vamos a escuchar esta invitación que nos hace nuestro amigo Pimentón para que se vayan programando para la Feria de las Flores. Hola amigos del Trovar, los invito este 6 de agosto en Dulce Jesús Mío de la Autopista, en la Autopista Sur ahí llegando a Envigado para que vean el quinto festival de la trova picante. Un festival donde se trova sin pelos en la lengua y a calzón quitado. La nómina de lujo va a estar Juan Pablo, Huacuco, El Orejón, Gallinazo, Caballo, Peluca y una gran sorpresa. Como trovador, sí, sí, así como lo están escuchando. Como trovador, John Jairo Pérez con su personaje de Don Evelio. Los espero para que compren las boletas antes del 20 de julio en preventa. Solo 40 mil pesitos. Después se pone un poquito más cara para que después no digan que no les advertimos. ¿Dónde consiguen las boletas? En el 313-736-9525. 313-736-9525. Boletas, VIP y palcos disponibles. Allá los espero. Ahí estaba. Hay buenos eventos para la Feria de la Flora. Este festival también está el Orquídea de Oro, que va a ser el sábado 10 de agosto. Otra vez en Plaza Mayor, porque el año pasado recordemos que la Orquídea de Oro se fue a Sabaneta, a la Hacienda de la Extremadura. Este año regresa a Plaza Mayor el Festival de la Torquídea de Oro. ¿Lo que era el viejo palacio de exposiciones? No, creo que es uno de los salones nuevos. O sea, que la acústica y el sonido se han garantizado. En los Reyes de Reyes viejos no faltaba la trofa para el sonido, ¿sí o no? No faltaba. Por ejemplo, ese Reyes de Reyes que se ganó el cuervo, que la despedida a Loquillo. El sonido, la distribución de las mesas, todo el mundo salió feliz de allá. La gente de los festivales que la gente sale trovando, sale feliz. Y un festival que empezó desde la primera ronda candente. Bueno, entonces, vamos a ver si ya nos están dando. Para ustedes, ¿quién eran los tres? El bar de Cultura Trova, el Trovar está muy lento, como así, entiendo. A ver, para ustedes, entonces, ¿quiénes serían los tres clasificados? Les estoy preguntando a la gente que nos está viendo. A ver, el pabellón verde, nos dice Juan Gonzalo ahorita, en el pabellón verde de la Orquídea de Oro, que es el más nuevo. El 2017 fue en el pabellón amarillo, o no, ¿dónde fue? ¿2.000 qué? ¿2.000 17? ¿2.000 17, de acuerdo? No sé cómo se llama, pero sí sé que es el pabellón en donde hacen los eventos de la OEA, el más grande. Es el más grande en Plaza Mayor. Este va a ser en el pabellón verde, que es el más nuevo. O sea, que vamos a estrenar recinto, pero si es en Plaza Mayor, en la parte nueva, está garantizada la comodidad y el buen sonido. Bueno, señores, entonces, mire, haciendo este ejercicio, definitivamente estuvo apretada la cosa. Ahí, hermano. No, 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 yo ni... Cinco trovadores. A mí esto me dio... Pero mire, eso es un indicador de que hablar de injusticias en la trova es un concepto muy complejo, porque están seres humanos evaluando seres humanos. Entonces, lo que para alguien es muy bueno, para otra persona es muy normal. Yo empiezo pues de aventado para que ustedes se animen. Entonces, mire, a mí el fijo, fijo, primer clasificado, me daba caballo. Sí, yo coincido con ese que pasa también. Sí, sí, sí. De eso. El segundo clasificado, según el ejercicio que hicimos hoy, me daba Manuel Duculebro. A mí sí me daba. Es más, mira, mira a mí cómo me da la vaina. Estos son mis... ¿Cómo me dio? Sí. Me adelanto. Me adelanto a dar mis tres también. Sí. Bueno, pero ustedes... El tercero creo que coincidimos con... El tercero, yo creo que como pasó en la de ayer, yo creo que es que vuelvo a abrir el debate. Jurado no le tiene que tener miedo al desempate cuando eso está tan apretado. No se complique. El tercero va muy apretado. A mí, el tercero era muy apretado y estaba entre Pichingo, según la clasificada que hicimos hoy, Pichingo, Gallinazo y Platón. Estando... Yo lo digo así porque cuando me quedan tan cerquita uno del otro, yo creo que en eso también como en las encuestas, aplica un margen de error. Ahí veo un empate entre ellos, pero veo ligeramente mejor a Platón. O sea, ahí tiene un puntico de más. Pero yo de jurado, y conversando con los otros que seguramente tenían puntos de vista diferentes, hubiera convocado a un desempate. Aldo, no puede ser un desempate triple, como el ratoneo. Pero un desempate... Espérame, Aldo, ¿un desempate con quién? ¿Con quién? Ah, no, ya, ahí tiene que negociar el jurado mirando quién, a quién tiene ganando usted, a quién... Yo hubiera puesto un desempate entre Platón y Pichingo. Porque a mí me dan los tres viejos. O sea, a mí aquí, en lo que dice acá, me dan tres. Pero, pero, pero sabiendo que iba a quedar un suplente, mi desempate hubiese sido Pichingo y Gallinazo. El mío también. Amigos, pero van a matar a esos manos. La verdad es que para mí, yo tenía a Platón, a Manuel y a Caballo. Y para mí el desempate, a mí me dio, ¿cierto? Pues aquí medio entre Gallinazo y Pichingo. Aquí, como le digo. Porque muchas veces, lo que yo he dicho también, uno muchas veces gana en el momento y a veces uno va y ve el video y no ganaba uno, ¿cierto? Pues no sé por qué. Será la, el ambiente ya uno no está sobre, sobre esa atmósfera que se vive en el festival. Y luego en un video es más tranquilo y ya no paren tan sorprendente las tropas. O un error se ve muy grave allá y luego en el video no tanto. Entonces, por eso, no sé. Lo que sí es que ratifico yo es... Es Platón. Es que, es que Platón sí, sí estuvo muy, muy, muy bien. Pero de tal manera... Pero el caballo, 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 el caballo. Entonces, conclusión, señores, calificar festivales no es nada fácil. No es fácil. Como hemos dicho desde el principio, la idea de este trobar no es venir aquí a descuartizar a nadie. Sino, principalmente, poner sobre la mesa... Construir. Conceptos para debatir. Y en esa medida, pues buscar que los jurados tengan más elementos de juicio a la hora de tomar las decisiones. Y más allá de eso, pues es disfrutar del arte de la trobar. ¿Me líbele usted qué? Bueno, yo no, lo estaba pensando porque una vez más es como corroborarles a todos los que nos... Ven y a todos los amigos de la troba. En la medida de lo posible, en que se va madurando, cuando uno está en este camino de la vida, que es un disco muy bonito, ir madurando para entender de que precisamente estos temas tan controversiales como es el emitir un juicio de un trovador, eso va a pasar toda la vida. O sea, es muy complicado. Aquí que estamos viendo con el video, repitiendo una vez más, esto tal vez que sirva de base para que todos los trovadores no se tomen tan a pecho cuando son eliminados en un momento determinado, porque es muy complicado para un jurado tener la objetividad del momento, ¿cierto? Incluso ganó el ganador del ego cuando ganó. Exactamente, entonces por eso manifestaba que tal vez el trabajo más bonito que uno tiene que tener aquí, y personas como tú, Aldo, que ya han llegado a ser rey de reyes, ¿cierto? Que eso es el nivel como más elevado, es entender que primeramente cuando uno pone demasiado el ego en la tarima, uno siempre va a perder. O sea, cuando uno siempre pone el ego en la tarima de querer ser el mejor, uno nunca, se los he dicho a todos cada que estamos trabajando en estas líneas, uno nunca va a ser el mejor siempre. Los grandes de la élite en cualquier deporte no siempre ganan como un Federer, como cualquier deporte en el mundo, ni siquiera el Barcelona en ninguno, se pierde y se gana. Pero qué tal si lográramos que este programa, que se llama Cultura Trova, permitiera fortalecer la cultura alrededor de la amistad de todos los que son de la colectividad de la trova, que permitiera que todos vieran como lo que he tratado yo de hacer con el Festival Navideño de la Trova, que se vuelva, es una camaradería y un compartir en donde hay unos talentos que Dios gracias a ustedes tienen y con los cuales hacen felices a mucha gente en medio de tanta zozobra que vive el país, divertir a la gente en una noche de esparcimiento, que por supuesto todo el mundo quiere ganar el aplauso de recibir el premio del mejor, pero vuelvo y repito, no por ganarse es el mejor ni por perder es el más malo, entonces es como tratar de que se culturicen y educar, que este programa sirva para educar y que por lo menos se puedan evitar las rencillas absurdas, porque es una madurez emocional que tienen que ir generando los trabajadores a lo largo de los años, tal vez sería lo que permitiría que este tipo de controversias, que miren aquí la están viviendo a plena luz, pues ayudar a que la gente no se vaya tan abargada cuando termina siendo eliminada en una ronda, porque molesta mucho, pero es porque uno se lo toma muy a pecho, como que yo soy si gano, si no gano yo no soy nadie, y es un error que la verdad no contribuye ni a la satisfacción del trovador, ni tampoco al espectáculo, porque se está poniendo el que no se puede uno equivocar porque se asocia que ser un trovador tiene que hacer las rimas perfectas, y eso es un error también que se ha manejado, porque es que el error hace parte de la vida humana, y se ha visto en el gremio de la trova que muy buenos trovadores, se van por la, o sea, les gana la frustración y se pierden buenos trovadores a causa de la frustración, y se pierden, y también el lado contrario, se pierden buenas personas a causa de un ego, cuando ganan se pierden buenas personas. Así es, así es. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la gente? Para Yamir Cuervo pasaban caballo, platón y daquinaro. Para Vivian Piedraíta, nuestra adorada Vivian, ya dice mi veredito, vuelve a ser caballo, platón y Manuel. Coincidió. Sí, coincidió. Con los míos. Bueno, Freddy Sosa, dice platón, caballo y gallinazo. Ta, 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 Victorino también dice que es así como Coco, como decía Coco. Pues por lo visto caballo no tiene discusión de nada, pese a estar afirmando. Oiga, pero aquí nos están preguntando por la tanda de oro, pero yo pensaba en pasar hoy la tanda de oro porque es que ya vamos para dos horas de transmisión y yo siento que el internet está como fallando. Sí, hermano. Entonces, no sé, quedan muy aburridos si les cambio la tanda de oro por la trova de oro, o qué, es que ya está muy largo. No, la trova de oro está bien. Entonces, vámonos con la trova de oro y les prometo que para la próxima semana, pues les doy doble tanda de oro. Ah, no, mentira, la otra semana tenemos otra vez doble jornada. No sé qué vamos a hacer. Entonces, mire, vamos a escuchar hoy la trova de oro, que es una respuesta de John Jairo Pérez a Minisi Queen en el Rey de Reyes, yo creo que este será 2001 o 2000, no me acuerdo. Pero es muy bacano porque está en la ronda del diablo y ahí es donde ocurre el popular sánduche. Y es que dos trovadores, o sea, hay una pelea entre uno de los dos. Y después sale el otro a decir, ahora que este te aplanchó, yo te voy a venir a repasar, como va a tratar de influenciar. Eso nos ha pasado a muchos que... Pero por lo general el que está esperando, espera a ver quién es el que repunta entre esos y el que queda como adolorido, como acorriado, a ese es al que uno sale a decirle, bueno, usted ya lo volvieron nadie. O sea, usted ya es el tercero. Usted ya es el tercero. Precisamente eso es lo que le dice Minisi Queen a John Jairo Pérez, que usted ya es el tercero, pero escuchen esa respuesta de John Jairo Pérez. Que además de ser una buena respuesta, la canta John Jairo Pérez, que para mí es el trovador que ha cantado la trova de manera más espectacular y al final le pone una intención que la hace una trova de oro. Es que la gente lo sabe, y el jurado que es honesto, aquí está John Jairo Pérez, les presento el tercer puesto. No se me alejante, compa, y no seas tan viciado, no me adivine el futuro que usted no es Walter Mercado. Oiga, qué trova, o sea, no me adivine el futuro que usted no es Walter Mercado. John Jairo era muy respondón y punzante. Y ese estilo de cantar la trova, mire que ahorita los trovadores casi todos cantamos la trova igual, con el mismo sonsonete, en cambio ese cantadito de John Jairo Pérez le daba un plus. Y la B. Montañerito, montañera. Y John Jairo tenía una característica muy buena, o que en lo personal me gusta mucho, y es que él reconocía cuando una trova era buena, y ¡tup!, el frenito del tiple. No se me alejante, compa, y usted no es Walter Mercado. Una de las cosas que cambió el Festival Ciudad de Medellín es que ya los trovadores no se pueden acompañar a sí mismos, sino que todos tienen que ser con el acompañamiento del grupo, y bueno, yo creo que eso son cosas para replantear, porque si el trovador se siente bien, lo más que el contrario dirá, no, es que él me marca el ritmo, pero... Son ventajas que tiene el otro. Pero mire que es que ahora queda más plano, ahora queda como una orquesta tocando todo el tiempo ahí atrás. Y en los otros festivales, no solo en Ciudad de Medellín, en todos los festivales ya hoy en día, no, el trovador no se acompaña. No sé si los organizadores de todos los festivales dirán, no, ya pague la orquesta, entonces se las van a ganar de ojo, pues, la orquesta mientras el trovador se acompaña. A mí, a mí en lo personal me gusta mucho que se vea lleno el... pues, la carima... A mí me gusta que alguien acompañe para ti. Se escucha muy lleno, muy bonito. Me parece es que a veces sí se debería contemplar, porque aunque todos cantamos muy parecido, a nosotros nos gusta el mismo tono. Sí. A todos vamos en el mismo tono. Entonces, no es que porque ustedes son hombres, nosotros, pues, madre, tenemos que cantar en el mismo tono. El mismo tono y la misma velocidad también. Exactamente. Quieren que va al más rápido y como el grupo pone un ritmo. Exactamente. Y hay trovadores en, digamos, Mecato, Pichingo, que perfectamente pueden cantar más alto. Otros que se ven como haciendo el esfuerzo de estar en esa nota. Entonces, creo que se le podría dar también, o pensar en el plus, de que el trovador pueda decir, hombre, yo voy por re, yo voy por do. Por la. El trovador pueda decir en qué tono, en qué tono quiere. Vea, Alejo Pareja pregunta que los trovadores que no van a los selectivos porque están ahí, por experiencia, trayectoria, es los que no van a los selectivos, primero, que hayan sido reyes nacionales. Y hay otros, hay otras... Que el año inmediatamente anterior hayan podido clasificar a la segunda ronda de la clasificatoria. Entonces, los que no logran pasar a la segunda ronda regresan a selectivos. Eso es por reglamento del festival. Eso es como el fútbol. Exacto. Bueno, señores, ya vamos para una hora... Dos horas. Casi dos horas de transmisión. Entonces, vámonos despidiendo. De allá para acá, para que despida a mi líder... De último. Muchas gracias, Juan Felipe. Mucha suerte para donde queda el festival. No, muchas gracias, Aldo. Igualmente, Jocolicio y usted, que ya están clasificados. O sea, los que han clasificado y los que faltan por clasificar también. Mucha suerte. Y me encantó estar en este espacio. La verdad es que se pasa el tiempo muy rápido. El viernes y el sábado son las dos últimas clasificatorias. El viernes en el Tesoro a las 4 de la tarde, centro comercial. Y el sábado en Premium Plaza, centro comercial también, a las 4 de la tarde. Los que quieran ver las nóminas, busquen Festival Nacional de la Toda la Ciudad de Medellín en Facebook, porque ya esto está muy largo. Yo, no, pues Aldo. Nuevamente, gracias por esta mediana invitación. Terminé por aquí colado. Vine y es que almorzada nada más. Mentiras. Muchas gracias. Nuevamente, muy bacano compartir en un espacio donde podemos cada uno expresar el criterio que tenemos o las cosas que vemos de algunos de los compañeros. Como siempre lo ha recalcado Aldo, es una base de construir, de no destruir. Y siempre, cuando me haga la invitación, vamos a estar. Muchas gracias. Esto es de todos, señores. Y mi líder, muchas gracias. Bueno. Con mi líder hay una idea de hacer una sección permanente en el programa. O sea, que no se preocupe con todo lo que le haya acabado el tintero, que aquí lo vamos a sacar. Claro que sí. No, de hecho, un saludo muy especial a todos. Primero, pues agradecerte la invitación a los compañeros. En los años que llevo compartiendo con ustedes, para mí ha sido un honor, porque como le contaba yo, Aldo, lo conocí cuando estaba yo en el Palacio de Exposiciones, yo de espectador, y la vida me llevó a conocerlos, a ser mi amigo de ellos. Entonces, ahora que he trasegado con muchos de los trovadores y a quienes he tenido la fortuna de colaborarles y demás, mi mensaje para todos es que tratemos de impulsar y de colocarle a la trova en la categorización que se necesita. Hay que poner al villar y a la trova que se ha caracterizado como por llevarlo de manera muy popular, darle la categoría que se merece. Ser un trovador, como lo son muchos de ustedes, es un arte y una ciencia y requiere mucho trabajo y muchos años. Lo mismo pasa con los villaristas profesionales, que la gente tiene una estigmatización errónea del villarista profesional. Creen que eso es deporte de vagos y están equivocados al respecto. Entonces, yo creo que valdría la pena que este programa sirva para que todos comencemos a dimensionar al trovador como lo que es, no solamente como un arte y una ciencia, sino también que permita la formación de la persona, Aldo, que es lo que realmente necesitamos. Que sean exitosos y también sean felices en medio de la trova, porque uno ve a algunos que de pronto empiezan a tener el éxito y por no saber manejar el tema del ego personal se van desviando y van perdiendo el camino. Entonces, se pierde una satisfacción por la trova, por una alegría y un talento que Dios les ha dado, donde se convierte antes en su verdadero sacrificio, un sufrimiento. No, es que lo disfruten. Es que disfruten esto y nos hagan disfrutar a nosotros los gomosos. Uno ve ese terror y ese silencio, sepulcar en un camerino, esa es una tensión absurda que no entiendo y los convoco a todos y los confronto para que tengamos un debate sobre eso, por qué tanta tensión para darles un talento que tienen hacia la gente. Que no entiende, absurda, o sea, con una cosa que gane o pierda cualquiera, ya vimos lo que sucede, puede pasar mil cosas en un jurado, una noche, eso no le quita lo grandioso trovador que es. Es como lograr que se culturicen en ese sentido para que disfruten más esto, porque la vida es muy cortica y ya algunos trovadores se nos han ido y ojalá que los que estén aquí nos hagan felices a los que somos gomosos. Entonces, es mi invitación para todos y espero verlos en los próximos programas. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Y me dijeron que cuando me despidiera, saludar a la cámara y no a la pantalla. Entonces, todo allá a la pantalla. Chao, muchas gracias. Nos queremos mucho. Muchas gracias. Chao. 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 de la noche hasta el día, porque para los festejos que hacemos sagradamente, de San Andrés a Leticia fluyen ríos de agua ardiente. País de la bandeja, paisa del santocho y la morcilla, de la giaco, los tamales, de buñuelos y natillas, en mi exótico país las terneras son mamonas, nos gustan los huevos duros y las hormigas culonas. Guerra de los deportistas, que se hacen desde abajo, con hambre, con sacrificio, con esfuerzo y con trabajo, no existe acontecimiento que nos dé más emoción, que el triunfo de un compatriota y un gol de la selección. Cuando yo veo a Colombia desde arriba del avión, parece que se me fuera a salir el corazón, porque aquí está mi familia, mis amigos, mis paisanos, ¡ay qué orgulloso me siento de haber sido colombiano! ¡Ay qué orgulloso me siento de haber sido colombiano! ¡Ay qué orgulloso me siento de haber sido colombiano! ¡Ay qué orgulloso me siento de haber sido colombiano! ¡Ay qué orgulloso me siento de haber sido colombiano! Gracias.